El cineasta Bernardo Bertolucci, autor de obras como el La S. Stango in Paris Novecento, de Las Temperors, considerado uno de los últimos maestros del cine italiano, falleció hoy en Roma a los 77 años. El director que en 2016 aseguraba que todo cineasta es un puallerista, porque, quien mira a través del objetivo de la cámara es como quien mira a través del ojo de una cerradura, no dejó indiferente a nadie con sus películas. Intimista, irreverente, provocador, pero también autor de grandes producciones como, Del A. S. Temperor, ha sido calificado, como, el gran director de la transgresión, nacido en Parma, Norte. El 16 de marzo de 1941, su llegada al mundo de la cultura y del séptimo arte no fue casual, habida cuenta de que pertenecía a una familia de reconocidos escritores y cineastas italianos. Bertolucci entró en el mundo del celuloide con 20 años de la mano de Pier Paolo Pasolini, a quien asistió durante el rodaje de Ayacatone, 1961. Su primera producción cinematográfica fue, La Comare S. K. 1962, el punto de partida de una fulgurante carrera como cineasta que le ha situado entre los más importantes de la historia italiana, siempre en busca del intimismo y en continuo análisis de la juventud. Su carrera internacional llegó con, La S. Stango in Paris, que le supuso dos nominaciones al premio Oscar como mejor director y mejor actor en 1973, y ese mismo año, también recibió otras dos nominaciones en los Globos de Oro, a la mejor película y... Al mejor director, La S. Stango in Paris, 1972, la tormentosa historia de amor y sus furtivos encuentros sexuales protagonizada por María Schneider y Marlon Brando, que fue censurada en países como España, fue su lanzamiento a la fama mundial y generó numerosas polémicas. Aunque Bertolucci siempre reconoció que el gran éxito de, La S. Stango in Paris, le permitió, debido al éxito global que consiguió, hacer lo que, le diese la gana, y entonces rodó, Novecento, 1974 a 1976, dividida en dos actos, en los que retrata la vida. La campesina de la Italia de la gran guerra y del fascismo, contó con la maravillosa banda sonora compuesta por Ennio Morricone y un reparto integrado por actores de la categoría de Robert De Niro, Gerard Depardieu, Bart Lancaster o Donald Sutherland. En 1987 estrenó la película que le granjeó un mayor reconocimiento, de la S. Temperor, con la que ganó cuatro globos de oro y nueve premios Oscar, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Rion, y que recupera la figura de Pui, el Emperador de China derrocado por la revolución de 1911, fotograma de The Last Emperor con un rodaje espectacular en una China que a mediados de los años 80 todavía no había comenzado a dar el giro que la convirtió luego en una superpotencia económica mundial. El director siempre recordaba, las decenas de soldados a los que les cortaban el pelo en grupos para poder actuar como extras en las impactantes escenas de la historia del emperador Pui en la ciudad. Prohibida de Pekín, seis años después, en 1993, estrenó otra recordada producción, Little Buddha, la historia de un niño estadounidense en quien unos monjes budistas creen ver la reencarnación de uno de sus lamas. En 2003 dirigió, The Dreamers, otra película sobre la juventud que también causó polémica por sus escenas de sexo y las temáticas afrontadas. Fotograma de The Dreamers, un grave problema en la espalda le dejó en silla de ruedas, pero esto no le impidió asistir hace unos meses a varios reconocimientos con motivo de la reposición de La Esedstango in Paris. En su última película en 2012 vuelve a los ambientes intimistas y a los diálogos intensos con Ioete, basada en la novela de Niccolo Amaniti sobre el intenso reencuentro entre un hermano y una hermana. Los medios italianos apuntan que para despedir al maestro se instalará una capilla ardiente en la sede del Ayuntamiento de Roma y que se celebrará un funeral privado. Punto. Durante toda la jornada. El mundo del cine y de la política de Italia recuerda a este cineasta considerado por todos uno de los directores más grandes de Italia y del mundo, con información de FCMO. ¡Suscríbete al canal!